Música Vean amigos, que belleza de postal nos regala la Sierra Montenegro Miradores Bonitas vistas, vean amigos Ya nos toca subir Vean todo el recorrido que estamos haciendo Pero va a valer la pena Vienen todos nuestros compañeros Vamos a llegar a la antena oxidada Esa es la que está allá amigos Esa antena, tenemos que llegar hasta allá Pero vamos en el trayecto A ver que encontramos amigos Que bonita experiencia, nos toca ahora Venir Y aquí ya casi estamos cerca De los otros videos que hemos estado grabando En aquella parte Grabamos unos videos, si se acuerdan de los videos que hemos estado subiendo Todos nos apuestan Hermosos Las palmeras Se notará que también Los frutos que dan Estos los verán Buyos Las palmeras Los frutos que están así ¡Buenas! Bien amigos Que hermosa postal Nos está regalando Ya no me canse Fuimos harta subida pero Ya vamos llegando Al punto de rodilla Para llegar a Primero vamos a llegar A la antena oxidada Que está de aquel lado Y a la cueva del aire A huay también vamos a ir ¿Hay tigrillos? ¿Hay tigrillos? Si ¿Hay tigrillos? ¿Hay que comenzar el vetor? ¿Alquien? ¿Vetor? No No Miren, ya estamos hasta arriba, mera punta del cerro, ya tenemos este conocimiento de los árboles de palo azul y pegahueso, ya estamos llegando al punto de la cueva del aire y al hawai, ya estamos hasta arriba, hasta arriba, van a ver unos próximos videos que vamos a subir, para grabarnos los videos de las plantas medicinales. Miren, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Miren, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Amigos, ya llegamos, conocido como el hawai, y para llegar a la cueva del aire, ya estamos llegando. Ya llegamos al hawai, que es lo más plano del cerro, de la Sierra Montenegro, ya estamos en los límites de, bueno, casi los límites de Zapata y Cleizapán. Ya están llegando los demás grupos, vean cómo, vean. Estamos desde la Izoima, Sierra Montenegro, aquí. Nuestros compañeros ya vienen. Buena experiencia que llevamos Lo que se perdió la maestra ya ve Por no venir Me tocó a mi pero Estamos disfrutando harto Bien amigos ya llegamos al hallway Del agua que tenemos Si debe ver unos animales hasta acá al cerro Bien compañía Bien ya llegamos al primer punto Tanto caminar y caminar Subir Hasta que se nos dio a conocer el lugar This is the hallway